Venga, que empieza el polchulito. Es lo primero que se escucha. ¿Cómo se nota que está aquí? Sí, señor. Vamos, niños. Quítale el R3 y le quitas el circulito. ¿Eso qué fue? ¿Eso qué fue? Cuidado, cuidado. Penalty. ¡Hala! Ya empezamos. ¿Se lo parará? ¡Qué rápido! ¿Qué es, Guadalmari o el Barcelona? ¿Clásico? ¡Bacherano! Quítale el... ¡Gol, gol, 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 gol! Pero eso ha sido muy pronto. ¡Gol! ¡Gol del Balmari! Te vamos a ganar, ¿eh? Si usted le ha ganado, le ha ganado. Le estoy ganando las X y no se va. Encima te deja el gol. No, es que no se quita, no se quita, vale. Estaba ganando las X. ¡Ay, madre! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Uy! Que el Madrid es el Madrid. ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Que no! ¡Uy! ¡Ah! ¿Pero qué hago? No, es que Alfonso se está emocionando mucho. No, es que quiero hacer un regate, pero es que me sale. ¡Yo! ¡Aparta! ¡Ey, qué falta! Están hechos de gofios tan. Tienen ahí hambre. Ahí va. ¿Están hechos tantas faltas? ¿Están hechos de gofios ustedes o qué? ¡Por favor! ¡Y amarillas! ¡Como se nota en el campo de Madrid! ¡Arbitro comprado! ¡Seguro! ¿Vamos a ver? ¿Qué hace Toni Kroos en el Madrid? Alfonso, ¿tú qué? ¿Me quiero saber eso? Estoy para allá, estoy para allá. Estamos demasiado callados, ¿eh? Estamos demasiado callados. Están concentrados. No te va a pasar ni una. Tú habla, tú habla. ¿Eh? Sabía que ibas a ir para allí. ¿Sí? Pues se ve que era puesta a quitar. ¡Chu! No, no. No, no. Vaya. A tu casa. Sí, está muy rato. ¡Ay, que te marca! ¡Cuidado! Bien. ¡Te ha cogido el Barcelona! Vuelvo. Vuelvo. Estás nervioso. Lo vi dentro. Sí, está nervioso, está nervioso. ¿A María para quién? ¿Para ti? No. ¿Otro más? Mi madre. A Pacuara. Hay que se queda con menos. ¡Ay, Dios mío! Tengo que quitar después. Ya está, ya empezamos. ¿Al portero por ahora no? No. ¿Estás loca? Están hechos de mantequilla. El teléfono es peor. Están hechos de mantequilla. Cuidado. Bien. ¡Uy! ¡Casi se mete dentro de la puerta! Sí, por poquito. Mira, mira. Está suave solo de arriba. No. Ay, madre. Fuera del juego, ¿no? Sí. Sí, pero de todo modo lo cogí el portero. Casi. ¿Te pasa, Albert? Tanto hablar y mira lo que te pasa. Claro. ¿Qué hace el muñeco este? Tonto. ¿Qué? Porque no se va por el balón. Pues falta. ¿Pero qué falta otra vez? Manu. Gracias. Mira, esto falta. Coño, tantas... Muchachos. Están hechos de... de trapo o algo. Vamos, niños. Muy bien. Es que son tontos, tío. ¿Qué pasa? Ah, pues... No haberte lo cogido. El portero... Se la lleva. Sí. Tienes el... El equipo muy para atrás. ¡Yo! ¿Quién? ¿Alguien? Sí, porque tardan en subir mucho. ¡Ah! ¿No me sale el rebate con B o qué? Falta. Falta. Eso sí fue falta. Eso fue falta. Y amarillita. Amarillita. Sí, pero tú tienes tres, yo una, nada. No. Me da igual. Sí, te da igual. Sí, te da igual, pero como hagas una falta y te saquen otra amarilla, te me pasa algo. Demasiado flojo. Pues no. Sí. Muy a la derecha. Uy, 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 uy. ¡Ah! Ay, el pobre. Ay, el pobre. ¿Qué pobre? El portero. ¿El portero por qué? El portero por qué? El portero no es el jugador. No. Néstor, el mundo está gritando Madrid, Madrid. Sí. No, Madrid. Hombre, normal. Está en el campo del... De Yufay. Y van ganando todos los días. Otra amarilla ahí. Ay, mi madre. Es fuerte ya. Es fuerte ya. Tiene una colección ahí. Esto es tramposo. Uy, me pasé. Perfecto. ¿O no? Uy, pero está muy girado a la... Ya, ya. Pero iba bien. Iba bien. Ahí era Alberto que está jugando a todo, ¿o qué? Claro, así jugó el Barça. Ya. Mira, mira, mira. Bien. Busqué a Luis Suárez. Pensé que era con el Barça. Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Ay, párenlo, párenlo, párenlo. ¡Ah! Qué rabia. Lo pararon. Es que el Barcelona de cabeza no. Es que hay un portero. Ya, pero es que no lo meto. Tacho. Está dominando el Madrid. Sí. ¡Oh! 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 ¡Trucaso! ¡Trucaso! ¡Paradón! Menos mal. Es que no lo cogen, niña. Es que no lo cogen. Es que no lo cogen. Es que no lo cogen. Adiós. A ver. Pasó o no? Sí. ¡Oh! Ya está aprendiendo. Hombre. Uy, qué pena. Pero casi, eh. Bien. La recortó. ¿Ustedes apoyan a Albert? No. Yo apoyo al que va perdiendo siempre. Ay, mi madre. ¡Corre! ¡Portero! ¡Sácala de ahí! ¡Ay, mi madre! ¡Ah! No, no te va a salir eso. Ya, ya. Para el portero. El portero se coloca rápido. Sí, ahí sí, la verdad. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, me quito la pelota! Es que van cuatro jugadores a por uno. No. Oye, y antes me vinieron tres. A por Benzema. También. ¿La coge el portero? La coge el portero. Ah, qué rabia. Ya, el bravo es bueno, eh. Obvio. Mejor que el otro, eh. Ya. Ese igual de mediocampo... No se me olvidará. Sí. Sí, le costó una copa. Los paradones. Los paradones. Los paradones de bravo. Mejor jugador del partido. Sí, de momento. Sí, de momento. ¡Ay, mi madre! ¿Cómo te la juegas así? ¡Oh! ¡Qué regatón! Te has falta, niño. ¿Y eso no me falta? No, toque balón. Tócate balón. Mira que no sabré eso, Albert. ¿Qué hace este? Si yo se entre para allá. Suele pasar. Tocó balón. ¿Qué haces si no toques? Ay, chiquito patata. Qué malo. ¿Verdad? Cuidado, cuidado. Malísimo. Falta, árbitro. Amarilla. ¿Otro más? Ay, Dios mío, que le saca... Ay, Dios mío. Otro. Tú que vas coleccionando... Ay, Dios mío. Entiendo bien. ¿No puedo coger portero? Sí. Ni se te ocurra. No. No lo cojas. Porque te marca. Toma. Chico de cabeza. Gracias al... Al ese que lo puse ahí. Si no hubiese sido gol. No, ya. Menos mal. Vamos, vamos. Vos. Vamos. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Que no, tontarrón. Venga, que no vas a hacer. Qué perro tienes, niño. Qué perro tienes, niño. ¿Tienes un perro? ¿Tuviste una suerte aquí? No, es hembra, la que tengo yo. Mi casa. No, es un perro, es una perra. Cuidado. Cuidado. Ya, estás haciendo más el portero de albeque que el mío. Bueno, ya le he tocado al tuyo, ya. El tuyo, lo que le pasó es que hay que tocar el palo. No, no. No, no, no. Vamos. Uy. ¿A quién te le vas a pasar aquí? Ni idea. Shhh. ¿Este quién es? ¿Este quién es? Busqué. Ese es Messi. Sí. Cabeza, Iniesta. A Suárez. ¿Y eso? Ay, que Alfonso está ponido nervioso. Ay, Dios mío. Uf, se la quitó. Sí, pero la altene otra vez. Ay, Dios mío. Chau, tío, me tienen que entrar los dos, tío. Me tienen que entrar los dos, porque si no, ni puede. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Para Neymar, para Neymar. ¡Portero! ¿Rebote? Igual. me haya ya está cogiendo ya ya te está llegando arriba no no lo de las cosas que tuve en el caramono aprende y madre mía pues el caramono te metió un golazo para la cuadra chico perro pero eso aprende en el juego Mi madre, chiquito pique Sí, ¿no? Chiquito pique 2-0 Van a andar en Madrid, como siempre Y este se me quedó mirando ahí como... Y luego me dice a mí Es que te vas a ir a Madrid Sí, sí, sí Mira lo otro Hay que un buen equipo ¿Ves? ¿Ves? Claro, lo que dice la hermana Marisa Claro Porque todos siempre le tocan atrás Al portero Todos la tocan menos yo Cuidado, cuidado Fuera juego No, ya Ay, mi madre, un penalti Quitas un penalti Que corre más que yo Ah, mi bela Córner Venga, el primer córner del partido Sí, ¿verdad? Lo hemos ido A ver qué tal Aunque el Barça El Barça más malo en el córner Agarrando la camisa Falta Falta Voy a dejar que se escape Espérate Agarraza por los pelos Que se la lleva La va a llevar Dios, el pelote No, 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 no Uy Uy Chó Gorazos Gorazos 3-0 Ay, Dios mío Albert, ¿qué tenés que decir? Ya me encanta ¡Guau! Estoy pesando Para otro partido será peor Vale Madre mía 3-0 ya Hombre Chó Te la hice ¿Qué va? Está roja Ay, mi madre Roja no creo, amarilla Mira, qué raro que Alfonso no haya hecho falta Tantas faltas en un partido Sí ¿Te ves miedo o qué? Sí Uy Ya Llévatela Ah, no Ve ¿Qué trata que el Barcelona? ¿Por qué? Si no corre Echa el valor un pa'lante cuando vayas corriendo Pero cállate ¿Eh? Solo se dice Como unos capullos Hola Ay, mi madre Uy ¿Por qué se tropezó? Ya, ya sé Sí Estamos muy callados Tenemos que hablar, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Mira, mira, mira Suárez Espera, espera, no corre, tío No corre, tío Ya le va Creo, Mascherano Messi Uy Es que Messi no ha aparecido hoy No Se nota que está lesionado Falta, ¿eh? No, falta No Se pasó un poquito ¿Qué hizo aquel? Oh, qué pena Subo Panchita Va Para ti Neymar O sea, ahora caí No creo Aviso Es un aviso Alguno Uy Hace así Hace como Es un aviso Hace así Hace así Lo tenía así Hmm Falta De fuera Mhmm De fuera De fuera mío Ay, madre No Penalti Ala, ¿por qué? Si no le hizo nada Va Eso es lo que va a pasar en todos los clásicos Ya verás Seguro No, espérate Lo que voy a fallar era Adreno O sea, no se vale No Humilde Hasta el final Claro, él dirá Como yo Tres goles Claro No Si no, irías tú Bueno, métete al fondo Este tío Son gilipollas El Barça no goja más Lo más malo El único de ese portero Para dos, menos mal Fue de juego No sé dónde iba Benzema A pegar Sí, sí Pero Aquí qué La quitich Son malísimos Para hacer el pase más rápido Pulsa R1 Y pasa Sí, lo hago Pero Uy ¿Pero cómo hizo eso? Típico mío, ¿no? No, encima Encima saqué puerta Todo Todo es típico tuyo Hasta el Madrid Perfecto, es un medio copióncito Pero bueno Y tú no me copias a mí Wanda Call of Duty Perdona Yo nunca te copio a tú Wanda Call of Duty Pero me puedes copiar Principalmente porque no juego Podría, pero no lo hago ¿Pero puedes hacer? Mira, Piqué Empieza a picar la contra ¿Qué va a ser, Piqué? No falta, Piqué Venga, Piqué, corre Ya es tuyo, Piqué Venga, venga Ahí está No puede ser roja Roja a la calle Roja a la calle A la calle A la calle Ay, mi madre Qué raro Se vio Ramos con una roja Madre mía ¿Te puedes creer que tenía un amigo Que decía roja, roja, amarilla En vez de al revés? Mira, uy Ahora tiene más posibilidades Que tenga un jugador menos Sí, bueno Sí, bueno ¿Qué pasó? Amarilla disco ¿Ya la ha cogido conmigo o qué? No sé, arbitro es muy tarjetero Sí Sí, verdad Lleva como, no sé Como 10 tarjetas por lo menos Uf, me he desviado Qué copión eres, Alfonsi Vamos, vamos, Neymar Neymar Uy, frango No, es que encima si lo hubiera seguido El portero lo ha parado Mira, 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 mira Vamos, Neymar Penalti Eso fue penalti ¿En serio? Que tarjetero, tío Es tarjetero, pero para el Barça también, eh Es comprado, ¿no? Seguro Porque eso Ahí tenía que haber algo Después se enquejan del Barcelona Que los árbitros están a favor de ellos Mentira Chau Chau, tío, se escapa de mí Qué burlón, eh Sí, sí, mira el burlón, ¿eh? Sí, mira el burlón, ¿eh? Yo qué le dije No, hasta Pepe está arriba Se revolucionó Mira el Suárez La mierda de equipo Pues pa' qué te lo coges Pues pa' qué te lo coges Pues pensé que... Ya, 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 ya Si quieres revancha después ¿Quieres revancha después? No, va a Barcelona Pero con otro gobo La mierda de Barcelona ¿Pero qué? ¿Por qué se tira? Mira, ¿es Pepe? No, no es Pepe, que está rico Ah, creo, eso Característico de Esther Uy, no salió ¡Para calle, amigo! ¡Para calle! Pero ¿para qué le mandas a verlo? ¡Para calle un conejo, niña! ¡Para calle, amigo! ¡La repetición, niña! ¡Aguanta como brincó! ¡Para calle un conejo! ¡Para que le dio un disparo, niña! ¡Ay, el pobre! ¡Para ese disparo, eh! ¡¿Dónde vas tú?! ¡Para calle, abuela! ¡Le digas el mismo más de todo! ¡Chistió, hasta la vuelta es neta! ¡El pobre! ¡Yo no hice nada! ¡Saltó él! ¡Perfecto! ¡Y! ¡Vamos ahí, un poquito más adentro! Ya, pero no se metía ¡Chacho, ninguno me pasa a los dos ahí! ¡Hizo un plátano! ¡Se rebaló un poco! ¡Ahora es portero! ¡Ese portero sí es buenísimo! ¡Mete uno, Agra! ¡Más que sea el de la vergüenza que va a ser! ¡Incentando, eh! ¡Eh, me mete otro, eh! ¡Qué perro tienes! ¿Otro más? ¡Olé! ¡En serio! ¡Sí! ¡De córner, claro! ¡Chito perro! ¡Vamos, que me meta la manita! ¡Con los pelos esos! ¡Con la manita, dice! ¡Madre mía! ¡Me hago una manita! ¡Incocido! ¡La manita! ¡Estoy jugando mal porque quiero meter el gol! ¡Fuera juego! ¡Niño, cinco minutos! ¡Sí, encima! ¡Sí, por todas las faltas que han habido, seguro! ¡Ve, eso es la típica pancarta de hasta que gane el Madrid! ¡Ah, hasta que marque el Madrid! ¡Hasta que marque el Madrid! ¡Te voy a exponer tan tan! ¡Eso es para darle emoción a la funda! ¡Claro! ¡Ay, que me sale copyright! ¡Ah, no! ¿Qué te espero? ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¡ added voto! ¡Alto! ¡Ay, que me alegría! ¡No puede ser! ¡Oh! Gracias. Gracias.